A tal punto lo que digo es cierto que hasta los mismos sectores trotskistas, neotrotroskistas, pseudo-socialistas, socialistas, psicobolches y bolcheviques, marxistas tenues y demás, tanto los certeros como los pocos certeros terminan diciendo ellos mismos que la brevísima experiencia aliancista y la instalación del reino del que se vayan todos y más adentro de ese último conjunto, otra realidad que los hubiera acongojado a muchos internacionalistas es que el relato de la unidad termina a nivel local y más adentro de este último conjunto en otra realidad que es bastante frágil teóricamente, ya que un más residual movimiento al socialismo, también el autodeterminación y libertad, AIL de Luisa Mora, un PTS, un MST más, otros aún menores, el partido de la revolución y el socialismo, PRS, el Frente Obrero Socialista, FOS, la Convergencia Socialista, la Lucha Socialista y nuevos fragmentos, el PTS La Verdad Obrera, el PTS Pan y Rosas, el MST Socialista, el MST Alternativa, el MST Unicte, el proceso de desintegración que parecía inacabable, ¿no? Y el lapso en el que entran habitualmente, ¿no? Se juntan todos, llenan un estadio, se separan todos, se fragmentan entre un acto de un estadio a otro, van discutiendo y si juntaron 50.000 personas, terminan formando partidos que representan al pueblo en tal número de diferencias que hacen 50.000 partidos, ¿viste? Partidos de una sola persona. Entonces, esa es la disputa de poder real, ¿no? Que proponen siempre, en determinados periodos, por leves diferencias que son a veces garrafales, diferencias como por ejemplo salir en un acto con la sociedad rural, etcétera, etcétera. Estas situaciones, una cosa es el enorme trabajo maravilloso que hizo Bill Maripol con María Obando, ¿no? Y otra cosa muy diferente es los garrafales errores en los que a veces incurren, en mi mil de opinión. O sea, en mi mil de opinión hay cosas que se le deben elogiar y hay cosas que son bastante criticables. Ahora bien, hay muchísimas situaciones geopolíticas que consolidan la posibilidad de ejercer un criterio y criticar. O sea, que ejercer un criterio no es otra cosa que ejercer la capacidad de crítica. Y ejercer crítica no es otra cosa que ejercer la capacidad de criterio. Salvo cuando es un eufemismo para decir cualquier pelotudez, ¿no? Pero, vuelta a lo mismo, digo. Lenin escribía y hacía revoluciones. Trotsky escribía sobre las revoluciones y las quería exportar, cosa que nunca se pudo. No es exactamente lo mismo, no le voy a restar ningún mérito a Trotsky, no le voy a restar ningún mérito a Lenin y no voy a restar tampoco ninguna crítica hacia nadie. Pero definitivamente cualquier cosa menos Stalin es más saludable que Stalin. Porque la verdad que entregarle las charreteras a Hitler después de matar a Trotsky es una cosa que solamente puede caber en la cabeza de socialdemócratas que giraron el nazismo, cosa que le suele ocurrir bastante a menudo a varios socialdemócratas. Vamos a hacer una pausa ahí porque no los quiero volver locos, aparte de ustedes ya están bastante locos por sí solos. Y otro día las seguimos.